... Agradecer a Mariano Sopedra y al trabajo que está haciendo... ...no solo en Canjallar sino en otros lugares de la provincia... ...apoyando y difundiendo el teatro y haciendo posible... ...que el teatro aficionado sea cada vez más rico... ...en nuestra provincia, así que enhorabuena de verdad... ...por estar siempre presente a aportar ideas nuevas... ...y nuevas iniciativas a la Diputación. Muchísimas gracias, por supuesto, a los actores y actrices... ...que nos acompañan esta mañana... ...en nombre y representación de tanta gente de Almería... ...que tiene su ilusión puesta en el teatro... ...y que además se benefician de los programas de formación... ...y de talleres que la Diputación pone a su servicio. Gracias de verdad por dedicar vuestro tiempo... ...gracias por confiar en los ayuntamientos de la provincia... ...y la Diputación y gracias, por supuesto, por estar aquí esta mañana... ...y por hacer posible que Canjallar viva un fin de semana tan intenso. Y, por supuesto, al Ayuntamiento de Canjallar, a su alcalde y amigo Paco... ...darle también la enhorabuena por hacer posible que la historia de Canjallar... ...se pueda ver representada en un fin de semana a lo largo de las actividades... ...que esta mañana nos van a presentar. Sin duda, una forma amena de conocer las raíces de un pueblo que tiene muchísima historia... ...y que es difícil de contar en tan poco tiempo, pero que seguro que se sintetizará mucho. Quiero también personalmente darle la gracia y la enhorabuena al alcalde... ...porque me consta que además de sus funciones de alcalde... ...ha sido pieza clave a la hora de tomarse este proyecto como un reto personal... ...y en el que sé que ha puesto muchísima ilusión. Y que, bueno, pues de alguna manera a mí me enorgullece que hable de esa manera... ...no solamente de mí, que al fin y al cabo yo soy un mero peón... ...sino de mi pueblo y de las iniciativas que tiene la gente de mi pueblo... ...y que lo convierten en un lugar dinámico y con muchas ganas de que la cultura... ...pues esté a flor de piel como vamos a hacer este próximo fin de semana. La idea de esta representación histórica nació a raíz de la petición de un taller de teatro. La intención era que la gente de Canjaya, todos los interesados por esta disciplina... ...que son muchos y además en el río Andará hay muchísimos grupos de teatro... ...bueno, pues que aprendiesen los recursos fundamentales de esta manera... ...también de hacer la cultura a través de la interpretación. Por supuesto que han trabajado cuestiones relacionadas pues con la respiración... ...con la dicción, con la manera de pronunciar, por supuesto, con la manera de interpretar cada personaje. Pero la idea era que al mismo tiempo se representasen momentos de la historia de Canjaya. De tal forma que en el teatro no solamente se ha aprendido a interpretar, sino que se ha aprendido de alguna manera... ...la historia de Canjaya en distintos momentos que luego explicará su director. Bueno, de esta manera conseguíamos dos objetivos. El tercero, además, era reproducirlo en distintos lugares del pueblo. Algunos de ellos muy, muy relacionados con lo que van a interpretar. Por ejemplo, la escena de la aparición de la cruz se va a hacer dentro del propio templo. Por lo tanto, el lugar va a ser exactamente el mismo donde se descubrió la Santa Cruz de Canjaya... ...que yo creo que los medios conocéis ya bastante bien. Otros, por ejemplo, los de la embarriladora se va a hacer en el lavadero. Un lugar también emblemático donde las mujeres iban a lavar y donde había un momento de mucha actividad social. Allí se va a hacer una escena también relacionada con este momento de la historia de Canjaya. En definitiva, era conseguir objetivos. Y no solamente que la gente hiciese teatro, sino que aprendiese historia del pueblo... ...y que además lo pudiese representar en los lugares casi, casi reales de la acción. Bueno, pues para todo eso he contado con la inestimable ayuda de la Diputación, como siempre. El taller lo ha subvencionado casi en su totalidad la excelentísima Diputación. Ellos también han corrido con los gastos de la iluminación y sonorización que va a llevar esta ruta teatralizada... ...porque tiene que desplazarse en distintos escenarios y con sistemas de sonorización de diadema y demás. Es costoso, también lo ha subvencionado la Diputación, a la que le agradezco muchísimo su apoyo siempre incondicional para muchas cosas. Pero cuando hablamos de cultura, indudablemente su función es fundamental para que podamos sacar adelante estas iniciativas culturales. Me gustaría también dar las gracias a un colaborador histórico, a nuestro querido Rafael Navarro, que ha sido una pieza fundamental en el asesoramiento histórico. A Pilar Carretero, que precisamente es una de las actrices, la que está detrás de mí, que es la presidenta de la Asociación de Mujeres Nuevo Horizonte... ...que también ha participado parte de la asociación en esta iniciativa y que, bueno, ella se encarga de los figurines y vestuarios. Las ilustraciones gráficas y marionetas a cargo de otro canjilón, Juan Francisco Muñoz Abad. El estudio histórico ha corrido a cargo de Iván Nieto, que está con nosotros esta mañana y que él ha sido el que ha orientado a Mariano y a Tanis en la elaboración de los textos. La videoproducción, que corre a cargo de Amaco Producciones y, sobre todo, las gracias a Mariano, que apoyó esta iniciativa desde el primer momento... ...incluso recreando esos momentos a modo de texto y de diálogo, que evidentemente es una recreación idealizada... ...que no es estrictamente histórica, porque no tenemos datos de lo que hablaban los personajes... ...pero que él, de alguna manera, conociendo la historia, ha sabido recrear. A todos ellos muchísimas gracias y, por supuesto, a los tantos y tantos actores y actrices... ...mejor dicho, actrices y actores, porque hay una gran mayoría de mujeres, por encima de hombres, que han puesto su grano de arena... ...en esta representación histórica de Canjaya. Así que, este fin de semana, espero que todos aquellos que quieran acompañarnos disfruten de estas dos sesiones que se van a hacer... ...de esta ruta teatralizada. Sé que ahora está muy en boga lo de teatralizar la historia, Padules con sus paces, Macael con el juicio de los carteros y demás. Ahora, la ventaja o la idea nuestra en Canjaya ha sido no centrarnos en un punto, sino que este modelo nos sirve para, el año que viene, modificar escenas... ...añadir escenas, quitar, poner, de tal forma que cada año se pueda representar la historia de Canjaya desde distintos puntos de su historia. Y nada más, ahora sí, le cedo la palabra a Mariano Sopedra, este va a ser una de las últimas actividades del verano cultural. Culminamos el día 30 con la carrera de la UBA, otra carrera importante de montaña que también subvenciona y participa la Diputación. Y de verdad, quiero invitar a toda la provincia, a los que les apetezca conocer la historia de Canjaya y pasarse un buen rato... ...a que nos visiten este viernes y este sábado y que disfruten de esta ruta histórica teatralizada. Evidentemente, el taller subvencionado por la excelentísima Diputación es uno más, como ha dicho el diputado, de los muchos talleres que se están dando de teatro en nuestra provincia... ...y que ha llegado a términos muy grandes, como esa representación del Don Mendo, que presentamos aquí también con el mismo Antonio Jesús... ...y que llenó el auditorio Maestro Padilla y después se hizo una función en la Alcazaba, etcétera. Pero hoy nos vamos a circunscribir a la ruta histórica teatralizada de Canjaya. Una bonita idea de Paco culmina en este taller que la Diputación nos da y nosotros hacemos una dramaturgia... ...una dramaturgia que está centralizada en los estudios históricos de Iván Nieto Gómez, que ha sido graduado este año en Historia por la Universidad de Almería... ...ayudado por don Rafael Navarro, que es uno de los grandes historiadores de esta localidad. A ello, como ha dicho Paco, se une el trabajo de Pilar Carretero, de Juan Francisco Muñoz, de Amaco y el de Tánit, mi hija y yo, en la dirección, dramaturgia y coordinación o regiduría del evento. En realidad, las visitas de este año nos hemos circunscrito a los momentos más importantes de la historia viva de Canjaya... ...que es la conquista árabe y el canjaya musulmán de los siglos VIII al XV, la rebelión de las alpujarras con la pragmática sanción y la Navidad sangrienta... ...el siglo XVII de la canjaya cristiana con un romancero ciego muy divertido, el milagro de la aparición de la Santa Cruz del Voto... ...la ocupación francesa y los fusilamientos de la Real Fábrica de Munición, las limpiadoras de la uva de mesa de la industria de la que vivió esta localidad durante mucho tiempo... ...y la aparición de un ilustre personaje, don José de Che Garay, el premio Nobel Teatral, que apareció por Canjaya en arreglar unos problemas... ...de alguna cosa legal, como abogado y político que era, y terminó tirándole un burro por la gola y llegó por allí hecho polvo. Y por último hablamos de la cequia gorda, algo que cambió el mundo de esta ciudad y de los lavaderos donde las mujeres, tanto de Canjaya como del barrio de Alcora... ...bajaban a chafarrear, por decirlo de algún modo, y a lavar su ropa.